Cristian Domínguez ya prepara su matrimonio con Pamela Franco, haremos algo pequeño, ya suenan las campanas. El co-conductor de América hoy, Cristian Domínguez, se refirió a su divorcio con Tania Ríos, con quien, luego de tantos años, logró separarse oficialmente. En este sentido, el combiambero confesó que ya viene preparando los detalles de su matrimonio con Pamela Franco, con quien ya cumplió tres años de relación, y que fruto de su romance tuvieron a su pequeña hija de nombre María Cataleya. Después de lo de Brunela, yo le he dicho, nos ha hecho un favor a todos, porque ahora podemos hacer lo que nos dé la gana, porque ya no podemos avanzar más allá. Yo voy a ser algo pequeño, y ya no me van a poder criticar, porque nadie puede superar esa boda. Esperemos que este año nos alcance para hacerlo bonito. ¿Qué es lo importante? Mi mujer ya me dice, no digas nada sobre el divorcio, Pues al parecer, me toco mucho la pata, dijo en risas el popular cumbiambero. Pues al parecer, el más entusiasmado en su boda es Cristian Domínguez. Pues recordemos que a través de todos estos años, se ha casado como tres o cuatro veces aproximadamente, Pero él no pierde ese entusiasmo por una boda más. ¿Pero qué dicen? ¿Se quedará con Pamela Franco para siempre? ¿O será una vez más un matri roto por sus infidelidades? No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!